Moldel Sol brinda un año más, una mágica Navidad para todos sus clientes con promociones para toda la familia. Como lo han visto en programas anteriores, la Navidad en el Centro Comercial inició el 11 de noviembre con la tradicional llegada de Papá Noel en helicóptero. Para darnos más información sobre las actividades me acompaña Sofía Naranjo, gerente de Marketing de Moldel Sol. Bienvenida en boda, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, encantada de tenerla por acá. Bueno, este año podrán pues apreciar por primera vez el innovador árbol musical, pues que definitivamente es algo totalmente nuevo que ustedes han traído para todos nosotros, ¿no? Sí, bueno, es un árbol donde quisimos que la gente participe y sea parte en el ámbito musical para que pueda la gente disfrutar, o sea, como que el ambiente musical esté dentro del árbol. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es el que se llama árbol musical? ¿Cuáles son las características que posee? Coméntame un poquito más. Bueno, te cuento que este es un árbol muy especial, tiene hasta luces especiales LED para que cuando la gente pueda subirse a hacer su presentación musical no sufra de que, pues, hasta los focos son calientes y se pueden quemar o algo. Entonces, son luces especiales para que la gente no se pueda quemar. Está hecho para que se puedan subir alrededor de 25 a 30 personas en el árbol, que pueden ser coros o pueden haber alternativas de presentaciones musicales con instrumentos. Perfecto, Sofía. Sé que hasta ayer estuvo vigente este árbol, pero se retomarán las actividades del 19 al 23 de diciembre. ¿En qué horario y en qué zona está ubicado este árbol de Navidad? Sí, las actividades son a partir de las 6 de la tarde, tenemos una presentación y a las 7 de la noche tenemos otra presentación. Todos los días a partir del 19 al 23. Del 19 al 23. Perfecto. Pero hablemos ahora sobre el Festival Clave del Sol. Yo quisiera saber cuál es su objetivo porque empieza ya. Sí, justamente el día de hoy inicia el Festival Clave del Sol. Es un festival que se hizo como tú conoces. Nosotros siempre tenemos el concurso de coros en Molde el Sol. Y este concurso siempre ha sido realizado para los colegios. Este año decidimos hacer el concurso para todos los coros de universidades, de instituciones públicas, inclusive hasta de fundaciones. Y además la de los colegios que siempre han estado invitados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que participen en el festival y por su presentación lo que se hace es darles una clave de sol. De plata, de oro o de bronce. ¿Ya? Pero los que entran al concurso son todos los que se presentan. Es decir, que tú vas a tener un sorteo entre todas las participaciones y así cualquiera de los que se presentaron puede ganar. Puede tener la posibilidad de ganar. Entonces, para la categoría A, que es la de los colegios donde participa preescolar, primaria y secundaria, hay 2.500 dólares en efectivo para el colegio. Y para las instituciones ya de coros profesionales, que son de universidades, colegios, instituciones públicas que te comentaba, pueden ganar hasta 3.500 dólares. Bueno, y yo quisiera también, por supuesto también, saber las promociones que hay por Navidad, ¿no? Porque siempre Moldel Sol prepara todas estas promociones justamente por este mes de Diciembre en el que todas las personas estamos corriendo buscando nuestros regalitos de Navidad. Sí, bueno, acabamos de pasar algunas promociones que realizamos, pero ahora tenemos todos los días un sorteo que empezamos el 23, el 22 de Noviembre hasta el 15 de Diciembre. Todos los días se pueden ganar 3.000 dólares. 3.000 dólares en Villesoles. Y al final de tus compras, ya el 6 de Enero, vamos a sortear 60.000 dólares entre todos los copones que participan. ¡Guau! Realmente son buenos premios definitivamente. Y ustedes también no se han olvidado del medio ambiente. Les comento, amigos televidentes, que Moldel Sol cuenta ya con la pista, con una pista de hielo ecológica. Cuéntame, Raquel. Así es, tenemos una pista de hielo ecológica ubicada en la parte exterior del centro comercial porque queremos que vivan todo el ambiente completo navideño. Así que pueden ir niños y grandes y pueden ir a disfrutar en familia de todas esas actividades que tenemos en la pista de hielo. Bueno, muchísimas gracias, Sofia, por acompañarnos esta tarde. Éxitos, que les vaya muy bien. Definitivamente es un mes que empieza, un mes realmente especial, el mes de Diciembre. Así que, bueno, estaremos conversando de las novedades que nos trae Moldel Sol. Sí, muchísimas gracias y, bueno, los esperamos a todos que no se pierdan todas esas actividades que tenemos en Moldel Sol. Bueno, si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telenama.es en la sección en boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y también pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.